Hola que tal, bienvenido a Tecnomotion, para esta ocasión Claro Perú ha mejorado la oferta de todos sus planes de internet hogar y acá vamos a conocerlos, sin más comenzamos con este video A lo largo del 2023 les he ido contando algunos operadores chicos que funcionan en algunos puntos del país o tal vez en algunos distritos de Lima incluso pero son interesantes porque ofrecen velocidades realmente altas hay que suponer, no sé, Pepita o Fibra Óptica ofrece 1000 MPS por 100 soles es algo que no se suele ver en operadores grandes como Movistar, Claro, por ahí ahora Vittel que está ofreciendo incluso he visto que Intel también tiene una oferta más o menos llamativa y claro, el nuevo Win por ahí que es tan sonado entonces esos operadores pequeños están entrando con fuerza brindando esas altas velocidades a un precio, como les digo, reducido a diferencia de los tradicional y lo tradicional era lógico que en algún momento tenía que recibir esta actualización tenía que obligarse a sí mismo y claro que la competencia también se va a ver obligada los tradicionales y ahora ha dado este gran paso Claro, Claro Perú es el primer operador que ha dado, al menos de los tradicionales este gran paso supongo que después ya Movistar tiene que, por obligación empezar a renovar sus planes, tanto en solo internet, las opciones de Duo, las opciones de Trio y no sé si Movistar Total, porque Movistar Total está abandonado Vittel también ha renovado sus planes esta opción de Vittel Pack que tiene para internet más línea móvil entonces estas ofertas de sumar línea móvil a tu línea tradicional de internet hogar está siendo creo que yo, creo que el boom en este caso para los operadores y también van a ver acá este detalle en claro quiero dejar, muy en claro, valga la redundancia que voy a comentarles solo los planes de internet de claro hay que recordar que en ellos existe el 2 Play, existe también el 3 Play pero hacer eso llevaría a un video super largo entonces yo les voy a comentar solo la opción de internet o sea, solo internet pero hay que recordar que el resto de planes 2 Play y 3 Play también se ha renovado y tienen también esta actualización de velocidades de altas velocidades en realidad y para dar a conocer los nuevos planes de claro vamos a compararlo contra Movistar, su gran rival durante años Movistar, el plan base de ellos es de 50 Mbps al precio de 59.90 y acá claro, ha renovado y su plan base ahora cuesta 65 soles pero con una velocidad de 150 Mbps el triple de velocidad por unos soles extra o sea, estamos hablando de aproximadamente 5 soles con 10 para ser exactos para tener el triple de velocidad hay que recordar que depende acá de la tecnología también en el caso de claro donde puedes tener fibra óptica y es velocidad siméstrica 150 de subida y de bajada tal cual y en el caso de tener zona HFC claro, te brinda 150 los 150 Mbps para la bajada pero la subida solo va a llegar a un máximo de 50 Mbps pero es muchísimo más a lo que está ofreciendo Movistar porque Movistar en HFC solo te da 30 Mbps si tengas el plan de 200 Mbps Movistar solo te ofrece en velocidad de subida 30 hay que recordar esto es un punto importante para compararlo también frente a claro y como adicional lo voy a mencionar acá es que si tienes una línea post pago de claro desde 29.90 ni siquiera te obligan a tener una línea de 50, 100 o 200 soles desde 29.90 tienes la chance de duplicar tu velocidad entonces esos 150 al final se convierten en 300 Mbps tienes la chance de poder duplicar tu velocidad si eres full claro a diferencia de Movistar que te obliga sí o sí a tener Movistar total y en realidad te pone contra el spa y la pared al tener los 3 servicios en la casa más la línea móvil obligado acá claro te da la chance desde 29.90 un plan post pago 29.90 a más aplica a ser full claro y el siguiente plan en Movistar es 79.90 y te dan la velocidad de 100 Mbps ojo ten en cuenta el precio regular es 79.90 no estoy hablando acá de precios promocionales por 1, 2, 3, 4 meses no estoy hablando de el precio regular 79.90 100 Mbps y en claro ahora te está ofreciendo 75 soles ojo 4 soles 90 menos y te están brindando 250 Mbps entonces estás ganando 150 Mbps más del doble estás ganando el 150% y en este caso incluso está costando menos a Movistar y si tienes como ya les dije full claro incluso puedes duplicar esto y llegar a 500 Mbps a diferencia de Movistar donde si quieres Movistar total tienes que ir a precios realmente altos el siguiente plan de Movistar es 200 Mbps al precio de 99.90 en claro el siguiente plan es de 85 soles y te brindan una velocidad de 400 Mbps entonces estás pagando 15 soles menos y te están dando el doble de velocidad 400 Mbps y como les digo si tienes la chance de tener una línea pospago en claro desde 29.90 puedes incluso llegar hasta los 800 Mbps por estos 85 soles y que te está ofreciendo claro por 100 soles lo mismo que Movistar el mismo precio 100 soles porque están 99.90 a 10 centimos más 10 centimos menos no hace creo yo la diferencia en este caso claro te está ofreciendo en plan base en realidad sin el full claro 600 Mbps el triple ni siquiera te estoy hablando de oye si tienen una línea pospago en claro para que recién dupliques o algo sino que te estoy hablando solo contratas tu internet 100 solcitos y tienes 600 Mbps si tienes la chance de estar en zona de fibra óptica de claro tienes 600 Mbps simétricos si estás en una zona HFC de claro tienes 600 Mbps para la bajada y en la subida te quedas en 50 pero oye están ofreciendo una locura en realidad para ser un operador que llega a nivel nacional este es un punto muy clave porque otros operadores como les digo otros operadores más pequeños si bien es cierto brindan altas velocidades pero se quedan solo en ciertos puntos del país o en ciertos distritos de Lima incluso metropolitana y el siguiente plan de Movistar como para ir comparando a lo que está ofreciendo a estos 600 Mbps de claro es de 400 Mbps en Movistar ojo todavía no alcanza a lo que está ofreciendo actualmente claro con esta renovación de parrilla pero miren el precio regular 139.90 incluso estás pagando 40 soles más y ni siquiera alcanzas a la velocidad de claro para que un usuario alcance esos 600 Mbps en el operador español Movistar alcance al operador mexicano claro en este caso como pueden ver 600 Mbps en Movistar tienes que pagar 169.90 70 soles más a lo que está ofreciendo actualmente claro y como les digo incluso en claro tienes la chance de llegar a 1000 Mbps si es que tienes una línea mira incluso vamos a sumarle la línea móvil hay que suponer que llegas a la oferta de full claro estarías pagando en el plan base claro dependiendo de la línea pospago hay que suponer 130 soles con un plan pospago 29.90 130 soles a diferencia de estos 170 que solo tienes 600 Mbps y acá viene el plan más alto en Movistar 1000 Mbps el precio regular que nos dice es de 399.90 ojo tenganlo muy en cuenta 399.90 y incluso acá hay algo raro en Movistar siempre me ha parecido raro este este punto porque no es velocidad simétrica como tal sino que la descarga si solo es 1000 Mbps pero la subida solo se queda en 500 Mbps se queda atorada a la mitad al igual que ocurre en el plan de 600 Mbps donde se queda a la mitad en la subida y en el plan de 400 Mbps también estaba quedando en la mitad de la subida solo hasta el plan 200 Mbps es velocidad simétrica y a ver estos 1000 Mbps de 400 soles prácticamente por 10 centimos más 10 centimos menos en claro ahora por esos 1000 Mbps solo vas a pagar 145 soles o sea ni la mitad del precio está realmente bueno lo que está ofreciendo ahora claro con esta renovación de sus planes para Internet de Hogar y lo mismo ocurre en 2Play y 3Play ha recibido un gran aumento en cuanto a velocidad y como les digo del tema de tener full claro en un plan pospago de 29.90 39.90 49.90 dependiendo de tus necesidades porque incluso si vas aumentando el plan en cuanto a líneas pospago también te aumentan la cantidad de GB 10 GB extra a un plan regular entonces está muy bueno creo yo y como adicional está el plan más alto de claro pero ojo este plan solo está para zonas con fibra óptica a diferencia del resto de planes que te he hablado que también están disponibles para zonas HFC este plan de 1500 Mbps ojo está disponible solo para zonas con fibra óptica velocidad simétrica a diferencia de Movistar que solo te ofrece al menos en los planes altos la mitad de la velocidad de subida en este caso estos 1500 Mbps a un precio nada despreciable de 200 soles ojo miren 200 soles 1500 Mbps y Movistar cuando te quiere cobrar por 1000 que incluso la velocidad de subida solo se queda en 500 399.90 creo yo que el operador español necesita urgente si no es que lo hace ahora cambiar todos sus planes de internet hogar y como han visto todos los planes de claro en cuanto a servicios de internet hogar han recibido un gran aumento de velocidad y el precio también se ha reducido mucho esto va a llevar a que los operadores tradicionales bueno para ser exactos Movistar incluso se vea obligado a aumentar sus velocidades en cuanto a solo internet duos tríos como lo llaman ellos e incluso tal vez renovar su opción de Movistar Total que está totalmente abandonada y es mejor no contratar Movistar Total es mejor contratarte incluso un trío más una línea pospago si es que lo deseas porque no terminas ahorrando cuando tienes Movistar Total así que tenganlo muy en cuenta claro es un operador que llega creo yo a todos los puntos del país en cuanto a HFC por ahí fibra óptica dependiendo de las zonas y está ofreciendo creo una muy buena oferta entonces buen punto para Claro vamos a ver como responden los demás operadores y al final nosotros como clientes como usuarios estamos ganando este aumento vamos a recibir esos aumentos de velocidades en realidad el mismo precio o incluso muchísima más velocidad de lo que ya tenemos ponte si tenías unos 200 mdps tal vez ahora recibes 600 800 depende y como les digo si tienen Full Claro incluso reciben el doble de velocidad que está realmente bueno para los planes de 200 400 el de 600 sube a 1000 mdps así que está genial todo este punto para Claro ojalá Movistar no se demore mucho a responder Wynn también tiene que responder hay que recordar que Wynn suele colocar que en Speedtest se lleva los galardones que es el operador más rápido del país con estos aumentos de velocidad por parte de Claro creo yo que en el ranking va a subir mucho el promedio de velocidad va a subir mucho porque ahora los usuarios van a empezar a tener velocidades realmente altas a diferencia de lo que tenían antes su oferta comercial anterior así que nada muchas gracias por este video suscríbete y deja tu like y si todavía no te ha llegado algún recibo notificación mensaje correo lo que sea de claro creo yo que te va a llegar en estos días o si no te ha llegado en este caso para actualizar tus planes seguro te van a decir oye te vamos a aumentar la velocidad tal vez te reducen el precio dependiendo de tus necesidades incluso tal vez te puedes bajar un plan menor tal vez tu plan de 200 ahora cuesta no se 50 soles menos y por ahí que terminas ahorrando también o tal vez te subes a un plan un poco más alto 5 soles más 10 soles más y tienes no se el doble el triple el cuádruple de velocidad a la que ya tienes contratada muchas gracias suscríbanse y dejen su like en la descripción me están las cuentas y no motion en las redes sociales instagram que estoy muy activo y también está el podcast estado tecnológico muchas gracias y dejen su like y dejen su like y dejen sus porque construye y dejen su like y dejen su like y river y dejen su like